Música ¿Ves como se llama aquel? Changa El que te manda el saludo de Changa No, el Changa Es el dueño Ah, el dueño No quiere que baile No, no, no Es que, Anita, es que si puede bailar, pero tranquila Tranquila El copaje, así me conoces Bueno, eso sí Si la conoció, así la va a querer, dice ella No, 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 no Miren, igual los demás panoramas que ya los vinieron Como la Morena del Juego Y la Kevin Porque el marido no la dejan Música Jajaja Música Jajaja Jajaja No, ni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Anita, vení, pues, sí, mira. Entonces, ¿de dónde es tu novia? De la... De Honduras. ¿De Honduras? Sí. ¿Y él te prohíbe que vengas a bailar? De escondida. De escondida, venís a bailar. Gracias. 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 ¡Eso es mucho! 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 ¡Eso es mucho!